Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder a la ña y besar Es el deseo fugaz Es el deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que ama no puede pensar El querer pronto puede acabar Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas vuelvo a tanto tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia enésima autobiografía de un fracaso no te sirva de ejemplo hay quien afirma que el amor es un milagro que no hay mal que no cumple pero tampoco bien que le dure cien años eso casi lo salva lo malo. Lo malo son las noches que mueran mi mano. Ay, amor mío que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido No hay lugares a mi lado hasta que logiera Dios hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos y nunca estuve tan seguro y nunca estuve tan seguro que dar por siempre nuestra unión hoy te prometo amor eterno ser para siempre tuyo en el bien y en el mal hoy te demuestro